que hoy es el día de los captadores de talento. ¿Qué es eso? Sí, de la adquisición de talento. Así, ese es uno de los días del día de hoy. Día global de la adquisición de talento. ¿Será lo que son captadores de talento? No entiendo. Sí, de la adquisición de talento. Por ejemplo, yo lo contrato a usted como un talento que debe ser. ¿No entiendo el día? ¿Es decir que Fernando Jasbon es un captador de talento? Sí, porque lo tiene usted aquí, un poco humilde. Hay que felicitarlo a él, hay que felicitarlo. Sí, mucha gente que tiene empresas, negocios, que pueden identificar los talentos y los talentos, aunque en televisión hay un uso de ese término muy errado. Sí, bastante. Le dicen talento en televisión, dicen a lo que salen en la pantalla, y eso no es verdad. No son los que tienen talento exclusivo. Todos los técnicos tienen muchos talentos. O sea, no son solo los que tienen talento. Pero, por ejemplo, le dicen a Diógenes, el talento Diógenes de ese y en... No, 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 no. Aquí hay muchos talentos. No son solo los que dan la cara en la pantalla. Pero vámonos con los temas. Diógenes está bueno de Chercha ya. Ayer el gobierno ha decidido con el tema del 4% de la educación luego de mucha presión pública que hay en las redes, en los medios de comunicación tradicional. Es como un tornado de crítica que se ha llevado todas las explicaciones habidas y por haber por parte del gobierno. Bueno, pues, ellos han ponderado revisar programas para que se ejecute con ese 4%, con los 4 mil y pico de millones de pesos que quieren transferirse a otras instituciones. Y para ello, 27 organizaciones, el gobierno le ha autorizado, de que hagan un levantamiento de en qué se puede gastar esa cantidad de dinero, esa partida, antes de que finalice el año. Yo quiero que escuchemos a algunos de los que hablaron sobre este tema tras una reunión con la vicepresidenta de la República, estas organizaciones, también directivos de medios de comunicación, ayer en la tarde, para luego nosotros emitir nuestras opiniones. Nosotros no somos el gobierno, no te podemos decir que no se va a tocar. Se comprometieron a no tocarlo. Y nosotros creemos que efectivamente no lo van a tocar. Está el tema de la formación docente, es un tema capital para nosotros. Por ejemplo, Inafocán, lo ha dicho el ministro de Educación, y Fodosu, apenas han ejecutado el 37%. Y quiero abrir un paréntesis, porque dije que a los primeros que estén activos en nuestro chat en vivo, que seguro están hablando de este tema, que es el tema que anda de boca en boca en todo el territorio nacional, voy a mandar saludos. Está ya Freisi Tejada, Joe Baix, Alan Gutiérrez, Félix Sánchez, Pures Living, Billy Good, Eduardo Joel, está también Guaraguá 87, Rodríguez María, Eduardo Joel Flete, Paola Gómez, Jensel, gracias por estar con nosotros, Vlad Quesada Herrera, está presente, Iris, está también con nosotros, Iris Rodríguez, está Cristian Núñez, Nelson Guillén, Orquídea Lara, para que ustedes vean, cuando uno dice que va a mandar saludos, cómo se activan, Laura María, Antonio Virginio, ¿quién más se me queda? Miguel B., Manuel Vázquez, Víctor Ferreras, José Mena, está presente y activo, The Big Father, Lucy Espinal, wow, wow, Luis Manuel Maríñez, Ramón Paulino, Edi Dalgo, y Luz Cubilete, gracias por esa fidelidad, anímense a participar de este tema de educación, que todavía, aunque hay un receso, sigue candente, Diógenes, ¿qué le parece esa decisión? Parece que hay un receso, Rosa, parece que hay un receso, parece que hay un receso, Rosa, pero, el tema en verdad, uno no entiende, uno no entiende, el desaguisado que se ha armado con este tema de recortar fondos a educación, aunque ahora ha salido a reducir, a relucir, que no es la primera vez que esto ocurre, sino la primera vez que se hace público así, uno no entiende cómo pudo haberse recortado en años anteriores fondos a educación sin que esto saliera a relucir a la luz pública, porque no es un tema que las autoridades podían de manera unilateral cortarlo, reducirlo en el presupuesto, porque esto había que llevarlo a una reformulación en el presupuesto general de la nación, entonces, uno no entiende cómo pudo haberse logrado esto, cómo pudo haberse hecho esto en años anteriores sin que saliera a la luz pública, pero hay un elemento, Rosa, que yo también quiero tocar, luego de oír tu opinión al respecto, y es un tema que no tiene que ver nada con lo que está ahora mismo en el debate. ¿Dile? Ah, ¿lo digo lo mío? Dilo tú y después, para no hacerlo tan largo mi intervención. Si yo pienso, Dios, en ese amigo televidente, es que el gobierno, cuando dice que ellos lo están transparentando y que antes se había hecho, pero que nunca lo habían transparentado, perdónenme, aunque ustedes lo estén transparentando, que es lo correcto, si antes no lo transparentaron, fue la manera incorrecta, lo correcto, lo que corresponde, si yo vengo diario a trabajar aquí a SIN, y por eso me pagan, yo no tengo que decir que yo soy una prócer, una heroína, porque yo vengo diario a SIN a trabajar, porque para eso me pagan, para venir diariamente a trabajar, y me quedo todo el día aquí, porque para eso me pagan, entonces, la obligación de todo funcionario público es eso, transparentar, si en el pasado se guardaron datos, por eso están siendo rechazados hoy los del pasado, empezando por ahí, no son próceres, porque lo han transparentado, eso es lo que corresponde, lo siguiente es, que porque los otros hayan dado parte de ese 4%, y que en ocasiones llegaron a aplicar, o a ejecutar solo un 3.1%, por ejemplo, por ciento de ese presupuesto de un total de 4%, y que los otros lo transferían, y ninguno nos enterábamos, no significa que esté bien, ¿por qué? Porque ya lo hemos dicho, desde el primer día, lo que dice el artículo 63, de la constitución de la república, en su inciso 10, la inversión del estado en la educación, la ciencia y la tecnología, deberá ser creciente, y sostenida, en correspondencia, con los niveles de desempeño macroeconómico, del país, la ley consignará los montos mínimos, y los porcentajes correspondientes a dicha inversión, oigan bien, en ningún caso, se podrá hacer transferencia de fondos consignados, a financiar el desarrollo de estas áreas, no se pueden transferir, y el gobierno dice, pero que no tenemos proyectos, entonces toda la educación está 100% bien, eso habla de una incompetencia, de una falta de planificación, del ministro pasado de educación, porque este acaba de llegar, o sea, como es que hay tantas necesidades, en la educación dominicana, y los cuartos están ahí, para empezar a resolver, y dicen que no, que no hay planes, eso es negligencia, incompetencia, eso irrita, molesta, porque se supone, que ustedes deben de tener, plan A, plan B, plan C, como gobernantes, entonces peor aún, está bien, le dicen a las organizaciones, díganme que hacemos con ello, para nosotros, antes de que acabe el año, entonces ejecutarlo, si ustedes traen un plan, o sea, que ustedes ni siquiera han pensado, en un plan, a ejecutar, con tantas necesidades, que hay en educación, hay muchísimos planteles, que faltan, van a alquilar, aulas, hay niños, que reciben clase, con pizarra cortada, con pedazo de pizarra, en butacas, que, que las, los tubos, que se usan para la butaca, te ponen en riesgo, su vida, ustedes me van a decir a mí, que ustedes no han tenido tiempo, en casi un año, de presupuesto, nueve meses, de ustedes poder ver, que si, le devolvieron una licitación, no se puede destinar, los millones de pesos a eso, ustedes crear otro plan, eso es improvisación, como quiera que lo digan, y mientras más van justificando, yo creo que más la van embarrando. Rosa, el ministro Ángel Hernández, tiene alrededor de un mes, en el puesto, entonces, esto lo que nos dice, es que, la gestión del amigo, Roberto Fucar, fue una gestión, verdaderamente desastrosa, así es, pero verdaderamente desastrosa, la lectura, que se desprende, de todo lo que está ocurriendo, en esta semana, con relación, al gasto, en educación, y los recortes, que propone el gobierno, y que, una serie de instituciones, se oponen, lo que nos dice, es que la gestión, del amigo, Roberto Fucar, fue una gestión, verdaderamente desastrosa, fue una gestión, que, no tenía planificación, y, como no tenía planificación, al final de cuentas, al final de cuentas, hay que proponer, este recorte, de algo más de 4 mil millones, y que se dice, y que se dice, que el año pasado, fue un recorte, también, de alrededor, de 5 mil millones, entonces, si en esos dos años, que el amigo, Roberto Fucar, estuvo, dirigiendo, el ministerio de educación, ocurrió, eso que se dice, que ocurre, y que podía ocurrir, ahora, de algo más, de 4 mil millones, es, verdaderamente, lamentable, que el amigo, Roberto Fucar, pasara por el ministerio, de educación, para dejar, una estela, como la que ha dejado, es verdaderamente, desastroso, y hay que ver, y hay que ver, si a partir de ahora, el amigo, Ángel Hernández, puede, realmente, reenderezar, lo que estaba ocurriendo, malísimo, malísimo, en el ministerio, de educación, ya sabemos, ya sabemos, todo lo que está ocurriendo, y ahora, las autoridades, dicen que, echarán para atrás, si le proponen, de manera concreta, de manera concreta, proyectos, proyectos, para ejecutarse, con esos 4 mil, Rosa, y tú te preguntas, pero estamos en septiembre, y el año va a empezar, y hay muchísimas necesidades, no, no, va a empezar el año escolar, pero va a terminar, el año fiscal, va a terminar, es decir, que no es tan fácil, que esos grupos, ligados al mundo, en la educación de los maestros, sabe cuánto se ha gastado, de los fondos destinados, el 30%, y díganme ustedes a mí, están capacitados, nuestros maestros, la mayoría, no sabemos, casi la totalidad, no señores, pero además dicen no, dicen que no miren para atrás, y son los primeros, que antes lo hacían, es verdad, son unos sinvergüenza, los que hacen una cosa mal, y después vienen, a lavarse la cara, y a criticar, que antes no, que el año pasado, se hizo, que es mucho peor, y en los gobiernos del PLD, ahora, porque, el partido revolucionario moderno, en la oposición, no los criticó, o sea, los PLDistas, que ahora critican eso, para mí, ese accionar, es de sinvergüenza, porque usted lo hacía, a usted no le luce, usted lo hacía callado, lo que le daba la gana, con el presupuesto nacional, usted, usted no le luce, está criticando hoy, como que, por Dios, doble cara, doble moral, son los que hacen eso, sabiendo que ellos lo hacían, pero peor es, que el PRM, no lo haya denunciado, ustedes habían escuchado eso, ellos eran oposición, porque si sabían, que el PLD, hacía eso, no lo denunciaban, pero más peor, es que digan, que ellos lo están transparentando, y que por eso lo quieren, ajusticiar, porque lo están transparentando, no, pues manejen, el erario público, sin transparentar, que esa es la manera correcta, según lo que el Estado, esa es la percepción, que hay del Estado, y hay instituciones, donde se está manejando así, y esa parte, que no vale, uno pedir información, y esa parte, a mí no me convence del todo, porque la Asociación Dominicana, de Profesores, que vamos a tener mañana, aquí el profesor Hidalgo, y no siempre se ha referido, no se ha referido, a ese tema, no se ha referido, a eso de que, al final de cuentas, habían partidas, que tenían que, salir del presupuesto, o no salir del presupuesto, sino que reasignarse, a otras áreas, porque en el Ministerio de Educación, no había la capacidad, de ejecutarla, esto habla muy mal, muy mal, de la gestión, del amigo Roberto Furcar, porque al final de cuentas, esto nos dice, que no había, así sobre la mesa, planes a ejecutar, y por lo tanto, el dinero, al final de cuentas, sobraba, cuando en realidad, todos sabemos, en la República Dominicana, desde la ADP, hasta la persona de a pie, hasta el frutero de la esquina, sabíamos que aquí, en educación, se necesita, planes más concretos, para llevarlo a cabo, y hay muchas necesidades, sobra la necesidad, de que usted, de lo transparente, no significa que está bien, porque es inconstitucional, la constitución establece, en su artículo 63, que no se puede, punto, no se puede, y si la constitución, así lo establece, nadie está por encima de la ley, y algo muy importante, los legisladores, del PLD, de la fuerza del pueblo, del Partido Revolucionario Moderno, se refirieron a este tema, y es verdad, hay muchos, que no están libres de pecado, los morados, no están libres de pecado, los forcistas, no están libres de pecado, porque incurrieron, en este tipo de, de acciones, y no pueden tirar piedra, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero la sociedad, está vigilante, no se pierdan en eso, porque además, hace presión, para muestra un botón, escuchemos brevemente, a los legisladores, realmente ha sido un error, porque viola la constitución, ese dinero está ahí, ese dinero sobra, podemos redirigirlo, en temas educativos, tenemos aulas, en estos momentos, que no hay, para los niños, de Verón, Punta Cana, no hay maestro nombrado, no hay maestro nombrado, que le van a quitar, un presupuesto de educación, violando la ley, tenga la seguridad, que esto parará, en los tribunales de la república, porque ellos han violado, la constitución, para sustentar, la aspiración que tiene, que es de, eh, anexarle, mil ochocientos, treinta y cuatro millones, a la publicidad, religionista, ellos van a tener, que buscar la fuente, porque ese es el objeto, de esa reforma, me da mucha risa, vea lo que ya gobernaron, que incurrieron, en este tipo de irregularidades, hablando, tirando la primera piedra, estando completamente cargados, de pecados, sus gestiones, algo importante, también diógenes, es que, de esos recursos, que están para modificarse, en el, en el presupuesto, de este año, ellos están solicitando, el poder ejecutivo, el gobierno, dos mil y pico millones, de pesos, para la presidencia, de la república, para invertirlos, en planes de ayudas, y de esos, mil ochocientos millones, y pico, para el departamento, de comunicaciones, para publicidad, que si todavía usted me dice, vamos a violar la constitución, porque con esos cuatro mil millones de pesos, vamos a salvar vidas, vamos a hacer, cosas, que tengan que ver, con el área de la salud, algo determinante, porque sin salud, no hay ni educación, ni nada, vamos a violar la constitución, está bien, si es para salvar vidas, pero dije, es para publicidad, para publicidad, para dar, y va en el gobierno, para hacer campaña, eso es vergonzoso, de verdad, a mí me da como tanta impotencia, que el PRM, está incurriendo, en cosas, que criticaba, del partido, de la liberación dominicana, y también, cuando era, Lionel Fernández, presidente, que ahora es de la fuerza del pueblo, pero que era morado, entonces, a mí me da mucha vergüenza, Rosa, ¿cómo va a terminar todo esto? No lo sabemos, echando para atrás, no lo sabemos, ya, de antemano, las autoridades han dicho, que, el tema, los fondos de educación, no se tocarán, y no se tocarán, no porque, no porque, ellos sean virtuosos, ni mucho menos, no es nada de eso, que se trata, no se tocarán, porque, la ley nacional, de estrategia, la ley de estrategia, de desarrollo, no lo permite, la ley general de educación, no lo permite, y la propia constitución, no lo permite, entonces, no es que ellos sean virtuosos, ni mucho menos, sino, que hay una serie de leyes, que no lo permiten, y por lo tanto, una serie de instituciones, estarán empujando, para que no se haga, como las autoridades, hasta ahora, lo han planteado, porque, porque, la reforma, al presupuesto, estaba ahí, y se iba a hacer, no se va a hacer, por la serie de, por, la presión, la presión, mediática, y social, que se ha tenido, y que ha tenido, en contra el gobierno, por eso, no se va a hacer, al final de cuentas, vámonos a una pausa, muchos temas, bueno, nos llevamos, todo el presupuesto, en tiempo, en este tema de educación, pero yo creo, que lo amerita, al regreso, vamos a tratar otros, ya de manera, más somera, incluso, hay legisladores, de este gobierno, del partido oficialista, que están demandando, instituciones, porque no le dan, información, eso es, el pan nuestro, ya no es solo, a los medios de comunicación, están secuestrando, informaciones, aunque, se jacten de decir, que son transparentes, en muchas áreas, no lo son, vámonos a una pausa, ya volvemos,